Música Vicky, Vicky Vicky, Vicky Vicky, Vicky Vicky, Vicky ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le agradecemos a todos y a todas que hayan tomado su tiempo en estar en esta calurosa tarde de verano con nosotros para conocer el ilusionante proyecto, así hemos querido también llamarlo, vuelva a ilusionarte, de Cripteya Capital para el Real Club Recreativo de Huelva. Os presento a nuestros ponentes, Óscar Romero, presidente ejecutivo del grupo Cripteya Capital, Jacobo Gallego, consejero delegado y Javier Jiménez, responsable de Cripteya Sport. Vamos a ir desgranando cada uno de los puntos importantes en el plan estratégico de Cripteya para el decano del fútbol español. ¿Qué tal si empezamos, si os parece, con las líneas fundamentales del plan estratégico y económico deportivo que plantearíais desde el 2018 al 2023? Buenas tardes. ¿Estamos bien? ¿Hola? Sí. ¿Bien? Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Os vamos a presentar de una forma muy sencilla unas líneas fundamentales de lo que nosotros creemos que es otra forma de llevar un club. Una forma en la cual nos vamos a apoyar en dos líneas fundamentales, que es la afición. Luego hablaremos de diferentes iniciativas que tenemos para apoyarnos en la afición. Y el segundo activo es el activo intangible, que es el recreativo de Huelva, el decano. Estos dos puntos tienen que ser la piedra angular a través del cual podamos desarrollar una etapa de estabilización del club que nos olvide o que nos ayude a solucionar todas las tensiones que tiene ahora mismo el club. El club está en una situación crítica a nivel financiero, económico, una crisis importante a nivel institucional y que desde nuestra humilde opinión creemos que tenemos algunas ideas a través de las cuales definir lo que es una nueva etapa de este club. El plan financiero se apoya en primer lugar en evaluar qué es lo que está pasando. El club está en una situación crítica de insolvencia, con tensiones de liquidez importantes y de tesorería. Y nosotros, que somos un fondo de inversión, que hemos trabajado en diferentes reestructuraciones de empresas, la mayoría de ellas cotizadas en bolsa, creemos que tenemos que apoyarnos en una solución drástica, a corto plazo, que solucione todo el problema que tiene el club en los últimos 3, 4, 5 años. Desde ese punto de estabilización tenemos los mecanismos necesarios para dotar de liquidez, dotar de estabilidad financiera y dotar sobre todo de un proyecto ilusionante que apoyado en el intangible del club y de la afición podamos desarrollar un proyecto deportivo que sólo en base a ese éxito del proyecto deportivo podríamos solucionar los problemas reales que tiene el club. Y partiendo de ahí podemos tomar todo tipo de iniciativa que nos ayude a generar no sólo solvencia, estabilidad e ilusión a largo plazo. Aprovechando que está aquí Javier Jiménez, me gustaría preguntarle por lo estrictamente deportivo. ¿Qué podríamos hablar del proyecto de Critella Capital para el Recreativo de Huelva? Bueno, pues utilizando un símbolo futbolístico, digamos que el balón ya ha hecho a rodar en el proyecto deportivo, que como ha dicho Óscar, es un proyecto a largo plazo, nosotros pensamos siempre a largo plazo. Creo que gracias al trabajo impro y la gestión brillante de Rosa Mob, en el que nosotros hemos puesto nuestro organito de arena, tenemos en la dirección deportiva una persona que converge el talento, la ilusión, el trabajo 24 horas al día, el conocimiento del mercado, de la categoría, y que es la persona que mejor podemos tener para liderar este proyecto, que nos ha traído al mejor entrenador y que como podemos estar comprobando nos está traiendo a los mejores jugadores. Es cierto que debido a este proceso todavía en el que nos encontramos de venta, pues hay tres o cuatro operaciones paralizadas, pero que seguramente hay plazo suficiente para que se lleven a cabo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es darle todo nuestro apoyo, todo nuestro soporte, dotarle de recursos, de hecho hay una serie de recursos tecnológicos, hoy en día la tecnología está en todas las partes de nuestra vida, que le van a ayudar en el análisis de los partidos, en la gestión de la gente que está viendo posible talento, es decir, le vamos a dotar de una serie de herramientas de última generación, y todo nuestro apoyo a su gestión ahí, el fútbol es así, hay que crear un ambiente de vestuario bueno, hay que hacer una primera plantilla competitiva con unos valores, porque aquí en estas categorías los nombres no generan diferencias, son equipos, y ejemplos podríamos poner muchos, el mismo año pasado David venció a Goliat, Rayo Majadón, una carta ajena, que genera equipo, hay que generar ilusión, plantilla, son seres humanos, dotarles de una serie de valores, no todo es ganar, y por eso digo que el proyecto ya empezó, no se le pueden pedir resultados a corto plazo, y bueno, hay que dejarle generar una estructura de cantera, que creo que es fundamental, talento bien vuelva, seguro, hay que saber buscarlo, hay que pensar que esos chavales siempre se van a fijar en cómo está el primer equipo, eso es fundamental, todo parte de un equipo profesional, y también lo ha comentado Óscar, evidentemente el proyecto no tiene sentido si no se acaba entrando en la liga de fútbol profesional, pero hay que ser conscientes de que con trabajo, conocimiento que lo hay, talento, lo conseguiremos, pero no podemos ser corto plazistas. Una de las cuestiones importantes consideramos, creo todos, en un club del siglo XXI es el aspecto comercial, el área de marca, para un club como el recreativo de Huelva, con su historia, con la masa social que tenemos, ¿cuáles serían vuestras ideas desde el proyecto Huelva a ilusionarte? Antes decíamos que el valor intangible del club, el de Canato, en nuestra opinión, tenemos que explotarlo de una forma mucho más agresiva, mucho más agresiva en el sentido de que algo que hemos percibido cuando hemos estado estos meses aquí en Huelva es que la gente de Huelva siente muy profundamente el decanato, el recreativo. Pero aparte de eso tenemos que hacer que ese decanato, que ese sentimiento del abuelo de la liga traspase fronteras. Nos vamos a apoyar muchísimo en la internacionalización del decanato mediante acuerdos con la Liga de Fútbol Profesional, en los cuales el decano, junto con otro club de primera división, que va a ser la Ledi Bilbao, traspase fronteras y se ha conocido en cada una de las plazas que la Liga Exhibición va a desarrollar en los próximos tres años, que son México, Japón, India, China, Estados Unidos y Argentina. Necesitamos que desde Huelva se nos conozca todo el mundo futbolístico para que podamos generar una cosa que hace falta dentro del plan financiero. Luego seguramente en la rueda de la prensa o en las preguntas podremos insistir en algunas cuestiones muy concretas, pero el problema que tiene hoy en día el recreativo es que tiene que generar ingresos. Tiene que generarlos de dos formas. Vía abonados, hoy en día tiene el 70% de su presupuesto en abonados y un 30% en otras fuentes de ingresos y tenemos que balancear eso. Tenemos que conseguir que los abonados cada vez tengan menos responsabilidad financiera, menos esfuerzo para poder desarrollar un plan mucho más atractivo futbolísticamente y deportivamente para intentar solventar las tensiones que tenemos de deuda a medio y largo plazo, que en dos o tres años van a exigir ciertos desembolsos económicos para la actual propiedad. ¿Estamos preparados para ello? Estamos preparados. Por eso desde el primer momento y una de las primeras herramientas que teníamos era la campaña de abonados que habíamos preparado conjuntamente con el club, era aumentar de forma notaria en torno a un 70% o 80% la capacidad de abonados del año pasado. Si el año pasado el club ingresó unos 800.000 euros, este año teníamos previsto ingresar 1.400.000 entre esos mismos abonados y contratos de patrocinio, publicidad y sponsorización deportiva. ¿Por qué? Solo lo podemos hacer en base a una cosa y es con el decanato. Yo con otro club no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque no puedo hacer que una empresa pague por algo que no lo tienen los demás clubs. Una de las cosas que nos comunicaban hoy desde la liga que íbamos a aportar recientemente es ¿cómo conseguimos que una empresa nos pague 300.000 euros por la publicidad? Pues lo conseguimos y lo tenemos firmado. Lo raro es que el año pasado hubiera publicidad y no se pagara. Eso es lo raro. Nosotros en otro club no conseguimos 300.000 euros, pero con el decanato, ¿sí? ¿Con el recre? Sí. ¿Por qué? Porque el recre tiene algo que no tiene el resto de los clubs. Tiene un valor intangible de marca brutal para conseguir financiación, para conseguir patrocinios. Nosotros que tenemos muchísimos intereses de medios de comunicación, lo vemos, lo percibimos, las estadísticas nos lo dicen y es que el decano vende. Hay que hacerlo. Hay otra forma de hacer las cosas. Esto es otra forma de hacer las cosas. Tenemos que ir a por el mercado, a conseguir financiación, a conseguir patrocinios, fuentes de ingresos. Y el área comercial, junto con otros actores de la provincia de Huelva, que estamos percibiendo su apoyo, junto con antiguos empleados. Hoy, por ejemplo, hablábamos con empleados, ex empleados que tienen pleitos con el recreativo. Y nos decían, yo perdono la deuda por seguir trabajando con el recreativo. Eso yo no lo he visto nunca en cuatro procesos de reestructuración de deuda. De 500 millones de euros cada uno de mercado. No lo he visto. Y aquí hay gente que siente el recreativo. Y si lo sienten aquí, lo que tenemos que hacer es exportarlo. Primero a la Liga de Fútbol, a todo el mercado nacional. Convenios con clubs, con empresas. La primera y la segunda división tenemos que llamar a la puerta de todos los clubs y en los que nos deban dinero que nos lo condonen. Y no solo que nos lo condonen, que nos den dinero por tener un convenio con nosotros. 5.000 euros, 6.000 euros, la cantidad que sea. Pero tenemos que hacerlo. No nos podemos quedar sentados. Y ahí el marketing. El apoyo de la afición. A la afición la tenemos que seducir. ¿Cómo? Dándole participación del club. Tenemos mecanismos para ello. Esperamos hablar con la Federación de Peñas, con el Recre-Trash, que nos hemos estudiado de arriba a abajo el proyecto del 2015. Tenemos muchas cosas que nos unen. Y tenemos que, entre todos, centrarnos en esas cosas que nos unen para intentar remar, no poner piedritas en el camino. Nosotros venimos de fuera y es muy sencillo decir las cosas. Y cada uno de vosotros me dice no, esto, no, aquello, otro. No, 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 no. O sea, el Recre. Las personas nos iremos. Y el Recre seguirá. Y lo que hay que intentar es proteger ese decanato para que no desaparezca. Nosotros somos personas que venimos de fuera con nuestras mejores intenciones, con una visión de negocio brutal. La deuda no nos asusta. ¿Qué hacéis aquí metiéndonos en este club? 24 millones. La deuda, la deuda son 24 millones. Eso en tres años lo solucionamos. En un año solventamos el 15% de deuda. No nos preocupa la deuda. Lo que nos preocupa es generar ingresos. Y para eso necesitamos a todos los actores de Huelva sumando. Y el área comercial, junto con apoyo con gente de Huelva, necesitamos gente de Huelva que nos apoye. Contamos ya con actores que nos están aportando su granito de arena. Tenemos un proyecto muy atractivo y creemos que tenemos las herramientas que solo dependen de nosotros, de nosotros, del recreativo de Huelva, de los inversores, de la afición, para implementar un proyecto que es muy atractivo y que yo creo que en la rueda de preguntas nos vais a poner un poquito en aprietos, pero creo que vamos a salir bien parados. Precisamente eso yo iba a decir, que ahora seguro que estaba viendo compañeros de la prensa, los cuales conozco mucho aquí, y supongo que ahora van a apretar precisamente en eso, en cada uno de los factores que estáis hablando a la hora de poder obtener más negocios para el recreativo de Huelva. Pero antes, si os parece, vamos a ver un vídeo sobre un clásico que tenemos este verano aquí en Huelva. Precisamente hablábamos de este tipo de marcas, el decano tiene el trofeo colombino, otra marca que también se puede explotar a la hora de hacer negocio. Hablabas, Óscar, sobre la potenciación, la potenciación que hay que hacer sobre la escucha al socio precisamente también para involucrar a todos los actores de Huelva. Importante también que dentro del proyecto de Criptella está dentro esa potenciación de escucha al socio. Correcto. Tenemos ideas, pero también queremos escuchar lo que nos propone. Creemos que la afición, los abonados, tienen que dejar de ser abonados para ser socios. ¿Tenemos mecanismos para ello? Los tenemos, pero queremos escuchar. Queremos que nos deis ideas, que nos deis propuestas. La afición y el club tienen que ser uno. Normalmente, en el mundo del marketing, patrocinios, el producto es el club. Pero es que un plan financiero apoyado en un producto que es el club no va a ningún lado. Nosotros nos tenemos que fijar en una cosa que es algo que no tiene el resto de equipos y es el decanato, la afición. Y desde ese punto de vista no podemos continuamente estar apoyándonos en ellos. Tenemos que hacerles partícipes. ¿Cómo? Mediante mecanismos de acceso a la propiedad. ¿Tenemos formas? Tenemos formas. ¿Vamos a escuchar a todo el mundo? Vamos a escuchar a todo el mundo. Pero no queremos simplemente un aficionado que vaya al club, se gaste su dinero y consuma un producto y vuelva dentro de 15 días. Es muy importante que el aficionado sea parte del club, que sea propiedad del club. Y dentro de nuestro proyecto financiero, dentro de nuestro proyecto institucional, tenemos mecanismos que, llegado el caso, como aspirantes que somos a día de hoy al recreativo, podremos materializar y que, bueno, en el momento los pondremos encima de la mesa. Pero queremos un aficionado propietario. No queremos un aficionado que consume el club. Los consumidores del recreativo están fuera de Huelva. Están fuera de la provincia de Huelva. Esos son consumidores. En Huelva tienen que ser las propiedades del club. Otro de los factores dentro de esa capacidad que queréis hacer más compacto los actores sociales y deportivos de Huelva, entra también el acuerdo que habéis cerrado con el club deportivo con el sexto Enrique Benítez, que precisamente me gustaría, por favor, llamar a Enrique Escalante, el presidente del club, para escenificar precisamente porque de esta manera Cristeia Capital se convierte en el principal patrocinador del club de baloncesto más importante también de Huelva. En este caso, supongo que lo que queréis es intentar hacer bastante más compacto toda el área social deportiva de Huelva, ¿no? Efectivamente. Dentro de nuestro plan de apoyo al deporte de la ciudad de Huelva y de su provincia, hemos firmado un contrato de patrocinio con el club de un sexto Enrique Benítez y me gustaría delante de todos vosotros mostrar mi gratitud a Enrique y muchas gracias por todo, por tu apoyo y espero sea una larga relación la nuestra. Muchas gracias. y espero daros más noticias a este respecto de las próximas semanas. Si os parece, justo antes de comenzar con el turno de preguntas donde vais a tener tiempo para disipar cualquiera de las dudas que tengáis, vamos a dar paso al vídeo principal de Cristeia Capital para el proyecto Vuelva a ilusionarte del Real Club Recreativo de Huelva. La vida a veces se pone cuesta arriba, pero en esta tierra blanca y azul sabemos reponernos. Por muchas dificultades que vengan, siempre encontramos el modo de tirar para adelante. Hemos pasado momentos de angustia e incertidumbre, pero... ¿sabes qué? Seguimos vivos y nos hemos hecho más fuertes. Nunca has dejado de animar al equipo de tu vida. Cuando te ha fallado la voz, has cantado con el corazón. Debemos ocupar el lugar que nos corresponde. ¡Ha llegado la hora! Queremos hablar de fútbol y sólo de fútbol. Somos el Recreativo de Huelva, el Decano. Somos Historia Viva. Vuelve a creer, a conectar, a disfrutar, a luchar, a sentir, a gritar. Vuelve a ilusionarte. Si os parece... Si os parece... Si os parece, por favor, un micrófono inalámbrico para ir pasándole a cada uno de los compañeros de la prensa. Vayan levantando la mano y es importante, por favor, que indiquen nombre y a qué medio pertenecen. Por favor. Hola, ¿qué? Hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Ahora sí. Soy Fran Margoza de la cadena SER. Venía con otras preguntas preparadas, pero me ha llamado la atención que hemos visto un vídeo que habla del trofeo colombino que dice que está aquí, pero no habéis dicho absolutamente nada del trofeo colombino. ¿No se escucha? Sí. Sí, Fran. Que digo que me ha llamado la atención que habéis puesto un vídeo sobre el trofeo colombino que dice que está aquí, pero no habéis dicho nada sobre el trofeo colombino. Ahora lo podemos decir. Ah, por eso. Claro. Teníamos preparada una campaña muy bonita para implementar y a día de hoy sí que tenemos avanzado un trofeo colombino muy bonito. Independientemente de que seamos o no seamos adjudicatarios, o no seamos aspirantes, el trofeo colombino se va a celebrar. ¿Por qué? Porque hay un contrato y nosotros tenemos la costumbre de que lo que firmamos lo cumplimos y lo desarrollamos. Hay un trofeo muy bonito. Se está trabajando en ello. Yo creo que será a finales de mes en el parón y estamos todos un poquito pendientes de las gestiones que está haciendo el club, que son, la verdad, magníficas a nivel de desarrollo de cuidar el césped de recuperarlo para poder hacer un trofeo que yo creo que vamos a hacer una forma diferente de las cosas porque lo vamos a vender a nivel de televisión, a nivel de patrocinios, tenemos cosas ya preparadas a ese respecto y estamos un poquito a expensas de, junto con el club, elaborar un programa de materialización que lo empezaremos a desarrollar en breve. Estamos a la espera de que el club nos dé luz verde para empezar a trabajar. Pero bueno, nosotros nuevamente ya tenemos el trabajo hecho, lo que hagan es pura y cosita y a partir de ahí como el trofeo y el club estamos a las expensas del club para ofrecer una cosa que va a ser yo creo que divertida y bonita. El trofeo no se va a perder, el trofeo se va a celebrar y estamos trabajando en ello. Buenas tardes, soy Antonio Carrasco de Buena Información. Quería preguntarle por ese informe de la Liga de Fútbol Profesional que se ha conocido hace unas horas y las dudas que destaca y ese plazo que tienen hasta el viernes a las dos de la tarde para subsanarlas. Pues la verdad, mira, las seis de la tarde lo hemos recibido, lo han valorado a bote pronto jurídico y el mensaje que me han trasladado es que piden información, una serie de aclaraciones, que aportemos una documentación, las tenemos, la aportaremos y esperaremos. No podemos hacer mucho más. Estamos muy tranquilos a ese respecto, entendemos las aclaraciones que hay que hacer, la documentación que nos piden la vamos a aportar y a partir de ahí pues nada, la mesa de contratación tiene un proceso y esperaremos una resolución. No estamos incómodos, nos parece normal. Como aspirantes nos adaptamos al pliego y cumpliremos todos los trámites que nos pidan. Vaya levantando la mano por favor para el turno de preguntas. Buenas tardes, soy Antonio Cabrera, el presidente de la Federación de Peñas del Recurrecativo de Huelva. Mirad, a nosotros hay una cosa que nos preocupa muchísimo, sea quien sea el que venga a comprar recativo de Huelva o en definitiva sea la propiedad a la que siga con ella. El Recativo de Huelva un año es un mundo y lo que estamos aquí bien lo sabemos. Entonces, a nosotros nos preocupa y queremos saber, en este caso Cristella, a ver qué respuesta nos puede dar, por ejemplo, con el pago a la Federación Andaluza de Fútbol. Estoy hablando todo esto a 31 de diciembre. El concurso a creadores, el pago a trabajadores, por otro lado, hay que pagar también a Hacienda. Es decir, hay una serie de pagos que necesitan cash, es decir, necesitan liquidez por valor de un millón largo de euros. A esta Federación de Peñas, yo creo que prácticamente a todos los que estamos aquí nos gustaría saber de qué manera podría llegar si Cristella es propietario dentro de una semana del Recativo de Huelva, cuáles son los mecanismos que habéis puesto para que ese dinero que eso no es negociable, ese es un dinero que hay que hacer frente a la Andaluza, hay que hacer frente a concursos a creadores, hay que hacer frente a Hacienda, de dónde o de qué manera vaya a obtener ese dinero. Eso nos gustaría saber a nosotros. Y cuando hemos, digamos ya con el proceso de venta del club, con todo el tema del concurso, pues casi dos meses. En dos meses tenemos documentación de todas las cuestiones que nos ha planteado, en el pliego vienen reflejados los pagos que hay a ese respecto y nosotros hemos aceptado el pliego. O sea, por tanto, obviamente sabemos que cuando llegue el momento de la firma tenemos que hacer una serie de abonos y todo lo que sea abono a corto plazo, tenemos los mecanismos para ello. Tenemos los mecanismos ya implementados para poder solventar este tipo de pagos a corto plazo. Todo lo que no sea a corto plazo, nuestra idea es sentarnos, analizar toda la documentación, ponernos con todo el mundo en contacto y ofrecer calendario de pagos, propuestas de pagos y sobre todo una seriedad en el planteamiento de que si firmamos algo lo vamos a cumplir. Lo que no vamos a hacer es firmar un acuerdo con la intención de no cumplirlo. Lo que no puede ser es que un club firme algo que va a firmar un abono y un pago el 30 de junio y que sepa ya de antemano que no lo va a afrontar. Eso no se puede volver a materializar. La gestión tiene que ser seria. Tenemos que decir estos son nuestros recursos y estas son nuestras obligaciones. Si nuestras obligaciones son superiores a los recursos hay que gestionar esta situación. ¿Cómo? seduciendo proponiendo intentando buscar soluciones a corto y medio plazo. La deuda no es un problema el convenio no es un problema lo que es un problema es los pagos a corto plazo para allá y que por ejemplo a día de hoy la plantilla no esté cobrando. Eso es un problema un problema que estimar cuando nuestro míster está negociando la edición deportiva con un jugador lo primero que hace el jugador es llamar oye ¿estáis cobrando? Que nuestro éxito lo hemos dicho antes el éxito deportivo que solo con el éxito deportivo vamos a solucionar todos los problemas que hay en el éxito únicamente con el éxito deportivo porque lo demás va a ser el maná de derechos televisivos por un lado o derechos de recursos públicos por otro. No, no, no. O sea a corto plazo hay una serie de obligaciones que tenemos los mecanismos para solucionarlos desde Pryptelia. Me han transmitido a mí en alguna ocasión dudas sobre nuestra solvencia sobre nuestros recursos yo siempre desde hace dos años tenemos participaciones en medios de comunicación productoras de vídeo canales de televisión y en los consejos de administración o en los consejos operativos de contenido pues escuchas cómo funcionan los medios de comunicación de una forma de otra pero a mí lo que me gusta y he aprendido durante estos dos años es que hay que contrastar informaciones todo tipo de informaciones a nosotros nadie nos ha pedido información para contrastar ningún tipo de comunicación y eso es algo que tampoco vamos a entrar nosotros a desmentir a desmentir a entrar en el juego de si y no Criptelia Capital es agente representante miembro de la Comisión Nacional de Mercado de Valores de Esfera Capital que gestionamos en estos momentos 350 millones de euros en diferentes negocios hace seis meses montamos un departamento una línea de negocio que es deportiva únicamente y hemos desarrollado diferentes proyectos deportivos entre ellos liderado por Javier con la Liga de Fútbol Profesional un fondo de inversión tiene que estar regulado en la Comisión Nacional si no está regulado en la Comisión Nacional no es un fondo de inversión es una sociedad que invertirá en esas en un diario activos etcétera pero un fondo de inversión tiene que estar regulado en Comisión Nacional Banco de España y regulado por el Exchange que es una licencia que te dan para poder captar fondos del público y poder invertirlos en el momento que nosotros seamos propietarios y dejemos de ser aspirantes porque es lo que somos ahora tenemos los mecanismos para de forma ágil implementar ese tipo de flujo de capital en las formas que sean más más interesantes a corto plazo y que no supongan carga tributaria en exceso ni para el tarjetivo ni para nosotros como inversores lo que sí queremos dejar de ser aspirantes queremos dejar de ser prestamistas a corto plazo queremos ser algo más en el recreativo de Huelva y por eso vamos a esperar que se acabe este proceso de adjudicación en el mundo de los medios de comunicación es muy interesante ver cómo fluye la información filtraciones o filtraciones adelantan o adelantan pero yo siempre me resulta curioso lo que no se filtra y a mí siempre cuando hablamos es oye ¿por qué nuestro contrato no se ha filtrado? el contrato de préstamo es curioso es curioso quizá se vea en ese contrato que ese préstamo para cripteia es perder dinero pero no se filtra se filtra siempre a otro tipo de cosas es curioso pero esas cosas no las podemos nosotros de alguna forma dejar que nos afecten a nuestro día a día pero sí que nos resulta divertido desde el punto de vista de cómo fluye la información y cómo se desarrollan diferentes asuntos para direccionar algún tipo de opinión o algún tipo de decisión el día de mañana pero respondiendo a tu pregunta como presidente de la Federación de Peñas tenemos los mecanismos para afrontar esos pagos a corto plazo y no solo eso sino que tenemos acuerdos de esas obligaciones a corto plazo para que no supongan para el recreativo de Huelva una necesidad de tesorería a corto plazo preemptoria sino que podamos solucionarlo para allá ¿te he contestado? yo creo que lo que el mundo el recreativo de Huelva el recreativismo tememos tememos es la falta de liquidez está claro que dos millones de euros próximamente son los que son necesarios va a ser falta de aquí a final de año y por lo tanto negociar con la andaluza digo que eso es posible negociar con Hacienda preguntar al alcalde es decir hay ciertos pagos que hay que hacer sí o sí porque además si no se paga a la andaluza no vamos a militar en segunda vez si no se paga Hacienda volvemos otra vez a estar embargados el concurso acregó y hay que seguir pagándolo y por supuesto los jugadores los jugadores y los trabajadores claro el saber que o tener una garantía en presa de que hay mecanismos adecuados para que esos dos millones de euros repito estamos hablando de cuatro meses ya te he dicho que el regativo de Huerba es un mundo un año un mundo aquí sale Calas en un año por lo tanto hombre sí que tenemos esa preocupación en el mundo del regativismo de que es necesario esos dos millones de euros digo pero que yo no te he hablado de aquí en diciembre de ahí en adelante hay muchísimo también que hablar como es natural supongo que el resto de los compañeros también quedan preguntar yo creo mira de esos dos millones de euros yo creo que el 50% lo tenemos atado lo tenemos atado en el sentido de que no va a hacer falta pagar por ejemplo el préstamo nuestro no hay que pagar eso directamente entonces eso te lo puedo decir yo porque es nuestro préstamo tenemos otro tipo de compromisos a ese respecto y yo creo que lo que hay que pagar lo hay que pagarlo ya y ahí no podemos escapar el pliego exige una serie de condiciones se cumplen y a partir de ahí entramos entramos y dejamos de ser aspirantes y podemos ser algo más la gestión en dos meses y medio tú no veas tú lo que nos está costando conseguir información pedir cuentas esto las cosas hay que trabajarlas yo entiendo que hay que trabajarlas no hay auditoría hay muchísima documentación pendiente y pese a ello estamos aquí porque no nos no nos preocupa eso nos preocupa otra cosa mañana si aparece un pasivo oculto de 15 millones pues obviamente nos preocuparía nos preocuparía porque podría haber otro tipo de circunstancias y porque el pliego no cubriría la diferencia entre el ayuntamiento y ese pasivo oculto por arriba vamos a ver si lo situamos y vemos que en el mundo empresarial lo primero es la prudencia primero es proteger tu dinero tu inversión porque si no luego no vas a poder seguir a invertir lo primero es inversión proteger ese capital y desde esa protección desarrollar una capacidad de gestión de toma de decisiones de llegar a acuerdos de negociación que desde el punto de vista de proteger al recreativo de igualdad no ya en la propiedad sino al recreativo yo creo que podemos llegar a acuerdos con todas las partes implicadas y siempre desde el punto de vista de que en el momento que entremos si es que llegamos a entrar solo queremos una cosa y lo hemos hablado con dirección deportiva con los jugadores lo que firmamos lo cumplimos punto nada más si te prometo algo lo voy a cumplir ahora bien si me prometes algo y luego tú no lo cumples tampoco esperes que yo lo cumpla ¿vale? vamos a sentarnos y vamos a hablar las cosas pero eso no nos preocupa mucho nos preocupan más otra serie de cuestiones que lo que es afrontar a corto plazo los pagos que el pliego recoge y que nosotros obviamente hemos aceptado buenas tardes Miguel Barroso Huelva FM hacía hincapié antes en el tema de seducir parece que la seducción empieza por la oratoria por la puesta en escena no habéis sido capaz de seducir en primera instancia a la Liga Fue Profesional os mandan el informe dice que estáis trabajando en ello os piden algún tipo de soporte soporte no solo el del folio que podemos escribir lo que queramos de la oratoria que podemos puedes comunicar lo que quieras o mostrar la incredulidad de alguna manera por todo lo que está exponiendo parece que de aquí para atrás y este es el de Gano el Fuego Español el equipo más antiguo del país parece que todo se ha hecho mal parece que todo se ha hecho mal y sois los salvadores de esto quiero por favor que me quites este grado altísimo de incredulidad que tengo hacia el grupo de Cristella que dé una explicación convincente con hechos y ya que lo puedes demostrar qué tipo de contrato tenéis firmado cómo podéis demostrar a la Liga y y no crees que es mucho lo que estáis haciendo cuando se pide el respeto y a través de las redes sociales creo que se le ha faltado el respeto al Consejo de Administración creo que se ha jugado en el límite con la afición del recatío bueno en latín no te lo puedo decir solo puedo decir castellano convencenos ahora mismo aquí con hechos con documentos sea ciente que puedas repartir que puedas quitarnos este grado de incredulidad que tenemos o te hablo yo en particular que yo puedo tener hacia el grupo sobre todo porque también quiero que puedas refrescar un poco la memoria de la experiencia en el Córdoba que se ha tenido también ¿no? a ver si una experiencia positiva negativa o la experiencia en el fútbol se puede demostrar pero ¿ha habido éxito? ¿no ha habido éxito? si puedes convencerme te lo agradecería convencerte no sé si voy a poder lo que sí te voy a decir es si en algún momento nosotros hemos molestado en algún momento hemos sido poco diplomáticos o hemos sido irrespetuosos con algún actor con algún aficionado con algún miembro del consejo con el propio club nosotros somos los primeros en pedir disculpas eso no nos preocupa nosotros yo prefiero pedir perdón mil veces porque no me preocupa eso respecto y te lo digo de corazón si a alguien le ha molestado que me lo diga yo se lo pido disculpas le doy mis razones y nada más lo que quiero es estar tranquilo con nuestro planteamiento como grupo me refiero respecto a la documentación que nos pides se la vamos a aportar a la liga y estoy seguro que saldrá en los medios de comunicación en los próximos tres o dos días porque emitirá un informe y podremos de alguna forma poder documentar esos acuerdos que tenemos con la liga del fútbol con patrocinadores con empresas que nosotros no somos nadie para firmar nada en nombre del recreativo no somos nada pero tenemos esos acuerdos firmados con compromisos de pagos fehacientes que en el caso de que seamos adjudicatarios y propiedad del recreativo van a trasladarse a las cuentas del recreativo y ahí en las cuentas del recreativo nosotros vamos a ser los primeros de habilitar los mecanismos necesarios para que sean transparentes aparte de lo que nos quede el pliego de que el ayuntamiento tenga acceso yo no tengo ningún problema el que no lo hace no la teme yo ahí no tengo ningún tipo de problema lo que sí es que lo que nos gustaría es que si tenemos una forma de hacer las cosas que nos dejen hacerlas si nos equivocamos nos equivocaremos seremos los primeros en asumir la responsabilidad primero perdiendo nuestro dinero capital tiempo y trabajo claro y eso lo vamos a hacer que nos ha llegado la comunicación al final el papel lo soporta todo yo en un papel puedo poner que mañana voy a vender la luna y eso lo vamos a aportar si eso no nos preocupa creo que lo he dicho antes que esos mecanismos y esa documentación la vamos a aportar a la liga para que la liga lo valore primero lo aportaremos a la mesa de contratación que es lo que nos lo ha solicitado y la mesa de contratación lo pasará a la liga y encima haremos un informe explicándole punto por punto a la liga cada una de las cuestiones que nos ha planteado que hay algunas que nos parecen correctas que nos parecen bien y otras que yo creo que simplemente es una cuestión de valoración técnica precisa de un valor contable o de una aportación pero esa documentación que nosotros aportemos a la liga va a ir documentada con firma contratos acuerdos etc eso no nos preocupa yo te lo digo ahora obviamente no te lo puedo presentar porque a nosotros eso nos ha llegado a las 6 de la tarde yo no he venido aquí con la documentación pensando ya en lo que iba a aportar yo me he enterado de esto a las 4 de la tarde porque me ha dicho oye ha salido no sé qué no nos ha llegado nada no pasa nada eso no nos preocupa lo que sí nos preocupa es que haya salido antes que no nos lo hayan convocado a nosotros yo me quedo un poco sorprendido pero tampoco pasa nada por eso me preocuparía si eso fuera negativo si no dependiera de mí pero como depende de nosotros y lo tenemos pues simplemente todo y trasladarlo es pasarlo de una mesa a otra mesa que los valores de los técnicos se quimitan al informe si podemos entrar bien y si no pues aquí estaremos hemos firmado un acuerdo con el Enrique Vázquez vamos a firmar en breve con otro club estamos aquí para quedarnos nos gustaría quedarnos en el rey fantástico porque leemos mucho mucho desarrollo pero a partir de ahí pues espero poder convencerte una vez que presentes la documentación y si hay algo que no es correcto o que no nos convence sin ningún tipo de duda nos llamas a la oficina nos mandas un mail oye esto esto yo creo que hemos contestado a todo el mundo sobre todo nos han comunicado ya digo lo que medios de comunicación hemos hablado con casi todos algunos más y algunos menos pero aficionados aficionados nos presentan un montón de mails un montón de documentación llamadas intentamos contestar dentro de nuestra situación de aspirantes no podemos hacer mucho más no podemos hacer más que ser un aspirante y el día de mañana si puede ser será con más y si no no pasa nada seguiremos estando en Huelva y seguiremos desarrollando nuestro trabajo en Huelva si podemos a un nivel o a otro si tienes alguna pregunta más estamos aquí para para lo que estime es oportuno ¿se me escucha? si muy buenas tardes Oscar soy Narciso Rojas presidente del recreativo soporte del TRAS y tengo un par de preguntas que te voy a hacer una me la responde te hago otra me la responde pero te perdería concreción ¿vale? mucha concreción y síntesis porque hay mucha gente que quiere preguntar la primera de ellas es incidir sobre la pregunta de José Antonio Cabrera de la Federación de Peñas que creo que es la más importante de las que se han hecho aquí en cuanto la pregunta que ha hecho él que me parece lo más importante tu respuesta se ha alargado un poco y ha repetido mucho una palabra que para mí es clave que profundices en ella es la palabra mecanismos todos sabemos cuáles son los mecanismos que hay a la hora de invertir en un club de invitar liquidez en un club esos mecanismos son ampliaciones de capital préstamos patrocinios poco más entonces me gustaría que esa pregunta que te ha hecho José Antonio Cabrera que la respondas con más concreción decranando exactamente en qué consisten esos mecanismos de los que habláis después te hago la siguiente y ya termino mecanismo lo que has dicho tú hay diferentes formas préstamos ampliaciones de capital por ejemplo ampliaciones de capital es un término muy serio me refiero que cuando haces una ampliación de capital tienes que tener muy claro en dónde estás y qué vas a hacer y hacia dónde vamos por tanto yo a corto plazo una ampliación de capital la descarto yo te lo digo con sinceridad ¿por qué? porque primero queremos saber dónde estamos es que tenemos que tocar el suelo y a partir de ahí todo el dinero que echemos en el recre es tirarlo en un agujero negro porque se va para abajo es que todo lo que metamos ahí va para abajo ¿cómo podemos hacerlo? hay que pagar a esa asociación 200.000 euros contrato de patrocinio ponemos vallas publicitarias los conseguimos los pagamos tiene que ser algo a cambio de algo sí, pero perdona que te interrumpa ¿de los pagos que me lleva hablando José Antonio Cabrera? los pagos de los que hablaba José Antonio Cabrera no son negociables te lo he dicho delante estamos hablando de Hacienda estamos hablando del concurso de acreedores del pago del convenio que es un convenio que ya esta asociación detrás tuvo una experiencia en la que tuvimos que ir a aportar 7.000 euros al juzgado número 5 de instrucción del juzgado número 5 porque se instaba la liquidación del club por un pago porque no se pagaron simplemente 7.000 euros y hubo una denuncia de una de las personas a las que había que pagarle entonces estamos hablando de algo que no es posible negociar o sea, ese dinero tiene que entrar en el club sí o sí y en forma de dinero líquido entonces vuelvo a repetirte la pregunta y te pido concreción exactamente ese dinero líquido ¿cómo va a ir? desde vuestras manos al club y del club a esas personas o a esa hacienda convenio de acreedores exactamente para pagar esa deuda a corto plazo que repito puede instar a liquidación del club o sea yo creo que es una pregunta muy concreta que debe tener una respuesta bastante concreta salvo ampliaciones de capital cualquier otro tipo de mecanismo préstamo contrato de patrocinio contrato de mercantiles que solventen esos problemas de liquidez a corto plazo para afrontar ese tipo de pagos lo que sí es que hay que afrontarlos hay que afrontarlos la segunda pregunta perdona y hay alguno de los de esos conceptos que han mencionado que sí que son negociables hay alguno ninguno de ellos hay alguno que sí pero luego si quieres en el catering podemos profundizar en él después la segunda pregunta es sobre hay una cosa que habéis repetido aquí y creo que ya la liga de fútbol profesional en su informe os ha rebatido y es el hecho de que basáis parte del éxito de vuestro proyecto en el éxito deportivo es decir mirar hacia la liga hacia entrar en la liga de fútbol profesional y la propia liga de fútbol profesional os pide en su informe que hagáis la evaluación sin tener en cuenta que pueda pueda darse un ascenso es importante que eso lo tengáis claro porque lo habéis vuelto a repetir aquí y creo que tenemos que hacer que el recreativo de Huelva sea rentable y sea viable estando en segunda división B no sé si eso trastoca mucho vuestros planes y por último deciros que nos gustaría conocer si existe un contrato firmado con Eurosamob entre Eurosamob y Cristella algún tipo de contrato que una a esas dos entidades con el recreativo de Huelva de por medio te contesto primero a la anterior y luego me repites esta porque no lo he cogido una de las cosas que nos pide la Liga en esta hora que hemos podido leer muy por encima es que hagamos una foto fija de segunda B nosotros sí que habíamos hecho un escenario de ascenso de ascenso de segunda B a segunda porque la Liga que nos pedía era si cumplíamos los ratios es que Diego hablaba precisamente de eso nos habían pedido un informe de que si pasamos de la segunda B a la segunda cómo íbamos a afrontar el tema de la deuda etcétera y si cumplíamos los ratios hemos hecho ese informe y ahora nos solicitan que lo hagamos de segunda B no nos va a afectar no nos va a afectar porque vamos a partir de lo que has dicho tú no podemos endeudarnos el plus tiene que ser rentable desde el primer minuto y si ingresa 100 gastar 100 no podemos gastar 120 eso no puede ser eso tiene que ser taxativamente yo lo pondría incluso en la constitución del club no podemos endeudarnos porque endeudarnos es ponernos una suya una soga al cuello no queremos ningún tipo de deuda entonces haremos ese plan a corto plazo a corto plazo de 2, 3, 4 años solo en segunda B y veremos cómo será un club muy aburrido muy tranquilo y que si ingresa 100 gastará 98 o 99 y podremos destinar un 5% a cargo de deuda pero no vamos a intentar hacer nada más porque la bolita tiene que entrar y ahí ya no entramos a nivel de gestión ya no es una cuestión de plan de negocio ni de modelo de negocio es una cuestión de que los jugadores acierten que la dirección deportiva acierte y que la bola entre dentro y la segunda pregunta me preguntabas si había un contrato entre Criptellas y Eurosamob y Eurosamob si existe algún contrato documental firmado entre esas otras entidades que tenga que ver con el recreativo de Huelva tenemos un acuerdo firmado pero no afecta al recreativo de Huelva o sea no es un acuerdo de dos sociedades para implementar una cosa en el recreativo sino es un acuerdo normal y corriente de dos sociedades que tienen un proyecto en común y habilitan una serie de bases de actuación para poder llegar a algún puerto con ese tipo de proyectos que pasáis el micrófono a José Ángel por favor que había pedido el turno después Fran Marbosa Buenas tardes José Ángel González de Huelva Televisión Hablan ustedes ahora de que no tienen ningún papel directo con el recreativo de Huelva nos gustaría saber durante esta pretemporada cuál ha sido el papel de Criptea a la hora de confeccionar la plantilla hace un ratito ha comentado usted también nuestro entrenador nos llamó si finalmente tienen que ver o han tenido que ver en la confección de la plantilla los fichajes si finalmente no ganarán el concurso de qué manera podría afectar eso al equipo en la temporada actual nosotros a nivel deportivo con sinceridad no pintamos nada yo te digo nuestro entrenador porque yo lo considero nuestro entrenador nos hemos hecho abonados nuestro entrenador no pintamos nada nosotros estamos tremendamente satisfechos de la gestión que ha hecho Duros Amor con Oscar Calazo en la gestión de la plantilla y lo único que hacemos es escucharles porque ellos saben de eso y apoyarles y ponerles encima de la mesa todos los mecanismos que podamos a nivel de contacto gestiones intentar aportar nuestro granito de la arena para que ellos puedan desarrollar la mejor implementación de la plantilla para la categoría en la que estamos si nosotros no somos adjudicatarios ese contrato tiene una utilidad ese contrato da igual que seamos o no seamos adjudicatarios o sea ese contrato el año pasado funcionaba y este año funciona y a nivel deportivo es una cuestión de que si la pelota entra o no entra yo ahí no entro yo soy un aficionado yo veo fútbol pues estaré más o menos de acuerdo yo creo que la gestión que están haciendo los amos con el míster con la capacidad de involucración de Oscar Carazo y con todo lo que están haciendo con un trabajo brutal de confección de plantilla mis sensaciones que están haciendo un proyecto que hablando con otros miembros de segunda B de grupo B de incluso de la Vigal estáis haciendo un proyecto precioso estáis haciendo el recreativo y sobre todo con la gestión de Eurosamor que yo desde la relación que tengo con ellos creo que a nivel deportivo están en una situación mega top de gestión de clubes de inversión y de fichajes y que están aquí porque creen en la gestión que se puede hacer en el corto y medio plazo y que a largo plazo el decanato es un activo que bien gestionado es brutal ¿qué hace falta? un poco de gestión empresarial gestión financiera gestión económica y gestión comercial es que antes hablando hoy a la mañana con un responsable comercial nos decía que había un montón de proyectos que estaban parados estaban parados ¿por qué? es normal no hay financiación pero es que a veces simplemente no hace falta no es una cuestión de financiación es una cuestión de voluntad es una cuestión de coger levantarse e ir y si tú tienes que ir con el bañador pues vas con el bañador y no puedes ir con el traje pues no vas con el traje vas con el bañador llamas por teléfono o sea a nivel deportivo no me cabe ningún tipo de duda de que estemos o no estemos dentro están los mejores mimbres en dirección deportiva ilusión trabajo desde las 6 de la mañana el chaval trabajando cogiendo el coche y se va a ir a un jugador o sea este señor señor Oscar Caraz director deportivo es brutal o sea desde el primer momento la capacidad que tiene de ilusión de trabajo hasta las 12 a la hora a la 1 y media de la mañana trabajando por el recreativo es que este chaval eso es lo que hace falta hambre que vayan a por él que vayan a trabajar que vayan a morder ¿vale? y eso hay que implementarlo desde abajo y a todos los estamentos del club estemos o no estemos da igual pero eso en las empresas de éxito es lo que se ve lo que se percibe la pasión la innovación hacer las cosas diferentes y si nos equivocamos nos equivocamos y si sufrimos en segunda vez subimos en segunda vez pero tenemos que implementarlo de un espíritu que tenemos que transmitirle cuando salgamos fuera tienen que saber que el decano es el que está en el campo y eso lo está trasladando ese chaval en los entrenamientos yo ayer fui al entrenamiento a mirarlo y se veía hay una capacidad de trabajo de ilusión brutal ¿hace falta piezas? hace falta piezas yo confío en Oscar Carazo y en las necesidades que diga el míster yo ahí ni pinto ni corto yo soy un aficionado más en ese sentido y espero poder disfrutar de una temporada fantástica del club eso que acabas de decir de Oscar de ilusión y tal pasa que si no se le paga a la gente el día uno de cada mes como ha venido ocurriendo en los últimos cinco años el rey ha tenido dos dueños que han tenido la fea costumbre de no pagar a la gente ¿vale? de nada vale eso que acabas de decir pregunta concreto también por favor pido concreción vosotros llegáis al recre con los bolsillos vacíos y pensáis ir pagando todo lo que hay que pagar por los recursos que genera el recre pero la pregunta concreta ¿venís con los bolsillos vacíos al recre? no y no solo eso sino que pagar las deudas con los recursos ordinarios de esta temporada es un error eso te lo digo o sea coger el dinero que están entrando hoy en día en taquillas para pagar la deuda es un error eso te lo digo ya es un error porque dentro de cuatro meses va a haber un problema y eso se hace ahora sí y quien esté haciendo eso comete un error esto te lo digo yo desde el punto de vista empresarial porque cuando tú tienes deudas tienes que sentarte con los acreedores y decirles hay esto esto y esto y lo que hay que pagar hoy se paga lo que sea emperentorio lo que dicen lo que no se puede afrontar una negociación a largo plazo pero eso hay que trasladarlo desde ya coger un dinero hoy para pagar las nóminas de junio es un error te lo digo yo te lo digo yo desde la opinión empresarial yo creo que éticamente se puede hacer ¿por qué? porque es normal la gente tiene que cobrar pero yo creo que si las nóminas de hoy de la plantilla no se pagan es un error hoy porque los recursos que generan hoy los aficionados con sus abonos que hemos afrontado nosotros con nuestros abonos es para afrontar justo esa plantilla pero llegáis para aportar de entrada algún dinero o no perdón perdón que si o sea vuelvo a repetir la pregunta que si venís con los bolsillos vacíos no lo habíais dicho que no pero no podéis aportar la cantidad mira vamos a antes lo hablábamos con Narciso hay mecanismos para afrontar los pagos a corto plazo y eso hay que hacerlo pero no se puede concretar mira vamos a poner venimos con dos millones en los bolsillos tres, cuatro quinientos mil euros eso no podéis decir la cantidad o sea de entrada de entrada no con los recursos que el RECRE genere con los recursos que tiene el RECRE no contamos ahora mismo de acuerdo no contamos ¿por qué? porque no puede ser para generar si hay deudas del 2017 con lo que se genera aún no se puede pagar eso nos pregunto de otra forma a ver entonces puede decir bueno nosotros tenemos en el bolsillo nuestra de golpe era dos millones de euros por poner un ejemplo ¿eso lo podéis decir o no? nosotros podemos decir que tenemos los mecanismos necesarios para afrontar los pagos a corto plazo ya si esos pagos a corto plazo es un millón y medio los tenemos si es un millón ochocientos los tenemos si ahora me dices que son a corto plazo siete millones de euros te digo vamos a sentarnos y a ver papeles porque me parecería raro ¿por qué? porque hace un pliego era una cantidad lo que no puede ser es que pasado un mes se doble esa cantidad porque el siguiente pliego que va a ser triplicar vamos a ver que es a corto plazo yo lo que robaría lo que robaría a lo que exigen pagos es que que nos pidan nuestra opinión de qué es lo que se puede pagar a corto plazo y qué es lo que no porque hay deudas a corto plazo que decía el compañero de Peñas que hay que pagarlas sí o sí y hay otras que no hay otras que hay que sentarse y decir ¿cuánto te debo? trescientos mil pues mira ¿a qué te dedicas tú? yo soy el que hago el césped por ti un ejemplo mira oye vamos a hacer un contrato te voy a pagar cincuenta mil te voy a dar un contrato a cinco años esos cinco años te los voy a pagar es simplemente llegar a una serie de acuerdos a corto plazo lo que hay que pagar hay que pagar ahí no hay escapar aquí tengo dos preguntas que van a mi modo de ver muy enlazadas la una con la otra porque te has puesto antes la situación de que por ejemplo quizás no ganéis el concurso se quede desierto has hablado de que tenéis un contrato con los amigos y que en principio da la sensación de que seguiríais dentro el año pasado o hasta la temporada pasada se vio una situación que la sufrió el red y me explico yo luego hablaba de dos cabezas en un solo cuerpo por un lado la propiedad el ayuntamiento y por otro la empresa que gestionaba has comentado antes algo acerca de si tú no cumples no esperes que yo cumpla pasó algo de eso el año pasado y por ejemplo se dejaron de pagar nóminas y hubo muchas circunstancias que estuvieron desatendidas en el hipotético caso de que se quedara el concurso desierto hasta qué punto garantiza Cristella estando dentro de ese acuerdo con el Osamor que por ejemplo las nóminas se van a pagar el club es una entidad una sociedad anónima deportiva que tiene que gestionar sus propios recursos que tiene que garantizar sus fuentes de ingresos y lo que tiene que hacer es gestionar la tiene que gestionar si va al banco a pedir financiación si pide una campaña de patrocinio de publicidad tiene que recuperar tiene que gestionar la capacidad de generar ese tipo de ingresos nosotros si estamos fuera del proceso de venta por la razón que sea que la respetaremos siempre que sea correcta y creamos que no vulnera ningún tipo de normalidad obviamente nos situaremos en la situación fuera del RECRE el acuerdo que tenemos Eurosamor y Cryptella es un acuerdo de empresas privadas no afecta al RECRE en sí Eurosamor tiene un contrato de gestión que ha sido clave en el éxito de que el primer año se salvara el club el año pasado y que este año se pudiera volver a salvar porque llegó a un acuerdo con nosotros de cara al pago de la federación y hace los acuerdos de Eurosamor y Cryptella son completamente independientes de lo que es el recreativo nosotros no podemos garantizar las nóminas de jugadores porque no pintamos nada en el RECRE sí que podríamos llegar el caso de buscar algún tipo de fórmula de colaboración pero es algo que con sinceridad lo veo muy lejano y muy poco probable pero entonces si estáis dentro de ese acuerdo con Eurosamor acerca de la gestión económica y deportiva si llega el mes de diciembre y esos mecanismos de los que habláis no han funcionado ¿quién paga la nómina? perdón, no te oído si llega el mes de diciembre y esos mecanismos no han funcionado y ni dinero en caja ¿quién paga la nómina? las nómina las tiene que pagar la generación de ingresos del club si, pero si no ha funcionado la generación de ingresos ¿quién paga? si, la generación de ingresos del club no tiene capacidad financiera para absorber esos gastos obviamente y esos pagos obviamente tienes que tienes que dirigirte a la propiedad para que aporte recursos yo no veo otro tipo de solución y la segunda pregunta has hablado antes de que te sorprenden las filtraciones ¿es una especie de mano negra? o algo así no, yo creo que es normal yo creo que es algo que es habitual y dentro de la habitual lo vemos nosotros como un juego lo vemos como un juego en el sentido de que estamos habituados en medios de comunicación a televisiones a periodistas a radios a periódicos y sabemos que la información fluye dependiendo de determinados canales y no lo vemos mal no lo vemos como una mano negra yo solo lo que comentaba antes es que la información habría que contrastarla contrastarla porque si una información no está contrastada obviamente tiene una intención y esa intención cada uno tiene que valorarla yo creo que es algo actual y es algo normal y lo que yo trato es que a nuestro equipo y a nuestro proyecto no nos afecte eso ¿y qué intención crees tú que tiene esa filtración? yo no lo desconozco lo desconozco primero por una cuestión muy sencilla es que no conozco o sea soy muy reciente en la plaza y me falta información si supiera pues obviamente pues podría darte una valoración personal yo a día de hoy desde fuera lo veo como un juego después de escuchar tanta oratoria tantas posiciones largas y demás no me respondió Javier a la pregunta de sus éxitos o de sus no éxitos si le fue bien o mal en el Córdoba o con Carlos Guita insisto creo que hay cierta de manera civilina pero hay cierta actitud hacia el Consejo de Administración del Recre que no te dan información que tal que cual que es lo que tienen que hacer creo que estáis en el mismo derecho vosotros que nosotros inclusive decir lo que se puede hacer lo que no se puede hacer porque todavía no sois nadie en el Recre absolutamente nadie podéis tener un enlace comercial profesional que no nos gozamos pero en el Recre absolutamente nada yo creo que estáis más legitimados tú que yo imagínate no lo sé vamos a dejarlo en el mismo escalón dices que a mí me suena esto a que llega el milagro a Huelva ya el milagro lo vivimos con Pablo Coma y ahora el milagro pues parece ser que va a venir con Critella ingresa 100 gasta 100 ¿qué venía aquí? ¿a poner los 2 millones de euros esos millones y medio 1800 que dice que tenéis y no vais a ganar un DUR? o sea ¿no venís con nada comercial? sí, sí, sí sí, ¿no? entonces si ingresa 100 y gana 100 ¿dónde está el beneficio? yo digo que si ingresamos 100 y gasta 100 gastamos 100 lo que hay que hacer es ingresar 300 y luego 500 eso es lo que tenemos que generar y yo creo que eso nosotros lo podemos hacer si ingresa 100 gasta 100 y está dispuesto a poner hasta el millón 800 mil euros yo sigo pensando y yo creo que es cuestión de día que se quiten muchas preguntas de la mente de muchos de nosotros y que la incredulidad a mí personalmente no se me va a ir y creo que no se le va a ir a muchas personas de los que están aquí la oratoria y el papel en ese juego en esa palabra que utilizaste antes en la seducción de Pablo Coma hemos acabado hasta el gorro y es como la misma película el mismo soniquete la misma musiquita ¿sabes? y perdona pero hasta que no vea los hechos del dicho al hecho creo que hay un trecho y sin el trecho luego personalmente tengo que dar la razón pues de mi brazo a torcer pero de momento mantengo la postura y por favor señor Javier si hay que hablar del recreativo de Huelva no del Córdoba y menos personalizar en gente como tú lo hablo por usted hemos venido a hablar del recreativo de Huelva el proyecto del recreativo de Huelva mi background del Córdoba ahí está y lo podrás valorar como lo puedas valorar pero no hemos venido aquí hablando de Córdoba Córdoba es otra ciudad es otra plaza fue otras circunstancias fue otra época bueno se consiguió el ascenso a primera edición 42 años después se eliminó una deuda que compramos el club en concursos acreedores de 12 millones de euros bueno yo fui consejero delegado hasta noviembre del 2014 sí estábamos en primera edición y que yo no soy quien para valorar esa mi gestión ahí está pero que aquí venimos a hablar del recreativo no del Córdoba y usted como representante de Cristella me imagino que abogará por todo lo que está diciendo por supuesto Oscar Oscar el grado de incredulidad de los que estamos aquí la desconfianza que tenemos ante todo que yo creo que usted también conoce a Pablo Coma y la gestión de Pablo Coma de qué manera es capaz usted de convencerlo no hombre es que tú lo has dicho evidentemente tenéis que daros la oportunidad de haber hechos pero no sé por qué hay que comparar el pasado con el presente con lo que estamos aquí presentando que creemos que no que no tiene nada que ver entiendo tu incredulidad como ha dicho Oscar además y ante eso poco podemos hacer más que nos dejen actuar y que con los hechos podamos demostrar que obviamente no venimos a hacer esa gestión y del otro ya te he comentado luego si quieres charlamos y profundizamos pero aquí la gente no ha venido a escuchar cosas del Córdoba sino del recreativo no del Córdoba no es que hay un pliego de condiciones que ustedes tienen que demostrar tienen que demostrar digamos la experiencia profesional que tienen y en este caso en el mundo de los representantes y en este caso la experiencia de dirección del club en el sobre A que era donde había que demostrarlo en la mesa de contratación entendió que lo habíamos pasado y lo pasamos perfecto por favor se le pasa a Miguel el micrófono bueno yo quería hacer una pregunta muy concreta y que en cierto modo también preocupa bastante a la afición ¿en este proyecto existe algún vínculo o tiene algún tipo de participación Carlos González? ninguna 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 absolutamente ninguna por lo menos en Cripteas Capital vamos nunca la ha tenido la única comunicación la única comunicación que hemos tenido con Pablo Coman ha sido un puro fax que nos envió en el anterior pliego perdón ah perdón yo he entendido Pablo Coman es que yo oigo mal yo oigo mal yo soy de aquí y con Carlos tampoco ninguna yo no lo cargo vamos a progresionar con él en diciembre del 17 y ¿cuál era la clase que dice que te envió un puro fax en el primer pliego que nos decía que no nos presentara porque en el caso de que bueno que había un juicio pendiente bueno ya lo tenemos estudiado y nos asesoramos pidimos una ni contestamos a la buro fax tampoco porque entendíamos que eran los compradores en su caso de buena fe y que y que la de Andaluza no respaldaba en esta poca cosa más y a partir de ahí lo que nos han contado otras personas del recreativo que es lo que pasó nos han contado un poquito desde dentro del culo lo que pasó lo que ellos vivieron y bueno no tenemos nada que ver a ese algún compañero alguien quiere realizar alguna pregunta más yo también soy representante del TRAS y yo quería hacer una pregunta al principio de de la rueda de prensa comentaste que habíais estudiado bien todo el tema de la campaña de salvación que hizo la afición de los decanos sabéis que el recreativo tiene una deuda con la afición y si habíais tenido ya alguna idea para solventarla pues la verdad que tenemos diferentes propuestas para ello pero cuando toque nos sentaremos encima de la mesa lo que sí es una piedra importante porque el tema de la afición es algo que que queremos atarlo en el sentido de que se hagan partícipe del club sí que teníamos incluso en la propia campaña de abonados algún mecanismo para llegado el caso poder facilitar el acceso a la propiedad a cualquier socio aficionado o persona que que quiera entrar tanto con un euro como con cero el tema el tema de afición y propiedad dentro de lo que cabe es el 90% de las acciones no nos sirven de nada o sea queremos generalizar lo que es el acceso ¿alguna pregunta más? y no solo a través de la propiedad también a través de mecanismos de control responsabilidad corporativa queremos que sea algo que participe venimos del mundo de las empresas cotizadas en mercado y ahí es muy importante nosotros que hemos sido un fondo de inversión muy pequeñito muy muy pequeñito no un gran fondo de inversión hemos sido muy pequeñitos desde un principio el acceso del minorista a la junta de accionistas a los consejos de la administración y a los directivos en sí creemos y somos unos firmes defensores del acceso a la comunicación fluida y que sea completamente transversal de cara a que el socio da igual que una acción que con mil tenga la misma información lo único que diferencia es los derechos económicos pero da igual una acción que mil en cuanto a derechos políticos y de acceso a la propiedad Muchísimas gracias Oscar, Jacobo, Javier por vuestro tiempo por vuestra dedicación y por el proyecto a todos vosotros por estar con nosotros esta tarde nos emplazamos ahora en el restaurante Altura donde vamos a tener un catering solo con productos de Huelva donde vamos a poder charlar más distendidamente de todo este ilusionante proyecto del recreativo de Huelva Muchísimas gracias buenas tardes Gracias